¿Qué tal queridos amigos? Debo decirles que he repasado todos los delitos que cometió y ha cometido Andrés Manuel López Obrador durante su periodo presidencial. Ya le falta un año y medio en el que puede hacer hacer atrocidades, pero también ya cometió tantos delitos que no se van a creer la cifra de total de la penalidad que debe imponérsele. Esto es terrible. Desde luego lo peor fue el mal manejo de la pandemia. Teniendo México y gobierno federal un medicamento llamado Remdesivir, no lo aplicó a tiempo por las restricciones del doctor muerte Hugo López-Gatell, quien decía que no estaba debidamente autorizado, analizado, cuando ya se aplicaba en los países del primer mundo, incluyendo Estados Unidos, claro. Pues por no aplicar Remdesivir, que es nada menos que un antiviral, un antiviral que sirve para detener el virus mismo cuando se empieza a propagar por el cuerpo humano. Al detenerlo, pues se interrumpe el proceso de destrucción interna que causaba el famoso virus de COVID-19. Lamentablemente, solo utilizaron esta medicina, el Remdesivir, los muy ricos y cómplices de López Obrador y la familia misma de Andrés Manuel, su hijo José Ramón, la esposa de este, Carolina Adams, y el propio presidente de la República. Ustedes recordarán que cuando contrajo el COVID el señor López Obrador, fue sorprendente que se recuperara tan pronto, considerando lo que tardaban en recuperarse entonces los que eran infectados por el maldito virus. Y salió muy ufano a decir que ya estaba bien, recorrió el Palacio de Gobierno, el Palacio Nacional, perdón, con las ventanas abiertas, es decir, sin ningún cuidado, lo vimos en un video, y el señor estaba bien, un poquito ronco, nada más. Y esto nos revelaba que también a él, sin duda alguna, le pusieron esta medicina Remdesivir, que pues aliviaba la posibilidad de que el COVID-19 afectara además a tantas y tantas personas que por riqueza, cercanía, o por ser miembros de la familia del presidente, no desarrollaron el mal completo y pudieron interrumpir que el virus se propagara. Y sanaron, sanaron rápido. Este era el secreto que también guardaba Donald Trump, quien también contrajo COVID y a los tres días estaba feliz de la vida, pues mascullando sus maldiciones y todo tipo de exabruptos, muchos de ellos contra la sociedad mexicana. En fin, entonces me puse a buscar cuántos delitos había cometido ya López Obrador. Ya lo había yo dicho en una célebre audiencia masiva que tuvimos frente al monumento de la revolución el 21 de marzo de 2021. Un momento extraordinario en el que muchos miles de mexicanos lo declararon culpable por los delitos que se le fijaron. Yo tuve oportunidad de intervenir en esa ocasión y fui señalando algunos de los delitos cometidos por López Obrador. Por ejemplo, sin duda alguna, los delitos contra la seguridad del Estado, que tiene que ver, por ejemplo, con la manera en que soltó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo. Yo sí le digo el Chapo, presidente, porque es su apelativo, el que todos conocen. No me vengo a reverenciar a este sujeto execrable porque usted considera que es una persona, un ser humano que debe ser respetado, no. Se le llama el Chapo y el Chapo se debe quedar. Punto. Usted no tiene ningún derecho a reverenciar a los narcos y a insultar a los periodistas. Es usted miserable. Pero bueno, seguimos con los delitos. Contra la seguridad del Estado, la evasión de presos, que fue lo que pasó con Ovidio, tiene muchos años de cárcel para quien la provoca. El terrorismo, porque tal se considera a los famosos narcotraficantes en varias partes del mundo, aunque se ha levantado este término en los Estados Unidos por un arreglo soterrado por López Obrador, que no sabemos hacia dónde va a llegar. Y también tenemos que hablar de traición a la patria, porque ha traicionado a la patria en diversas ocasiones, tanto en la época de la pandemia, como durante el tiempo en que protegió y protege a los narcotraficantes. Podemos hablar de la conspiración, de una conspiración contra México. Podemos hablar de haber incitado a los militares a violentarse contra los civiles en nuestro país. En fin, toda esta parte, esta parte tan grave, tiene como penalidad, untando todos los delitos, 186 años de cárcel. Pero también hay que agregarle los hechos de corrupción. La destitución de su mandato debiera darse como consecuencia de los actos de corrupción que se le han comprobado, con sus familiares, con los miembros de su gabinete y con sus cómplices, a los que no toca. Dice él que no hay intocables y que sigue el combate a la corrupción. No lo hemos visto, presidente, no lo hemos visto. Usted tendrá a lo mejor una película que pasa todos los días creyendo que está combatiendo la corrupción, pero no lo ha hecho. Podríamos mencionar infinidad de casos, y usted lo sabe, usted lo sabe perfectamente bien. Todavía la compra de la refinería de Park en Texas le está dando a usted bastantes dolores de cabeza porque ya vino ayer otro incendio de la refinería de Park. Bueno, pues, por hechos de corrupción, además de la destitución, pues, se da el ejercicio ilícito de servicio público, el abuso de autoridad, en muchos casos, cuando usted postiga, golpea a parte de la sociedad mexicana por no coincidir con usted. La coalición de servidores públicos contra la ciudadanía, el exceso de facultades, el peculado que evidentemente se ha cometido durante su gobierno, la discriminación contra parte de la sociedad, la intimidación que ha mostrado usted contra, sobre todo, los periodistas independientes, el ejercicio abusivo de funciones, cuando usted se entromete en la vida del poder legislativo y ahora encuentra en el poder judicial su punching back, para decirlo en términos boxísticos, para golpear todos los días a la ministra presidenta que usted no quería, Norma Piña, y que le está dando a usted lecciones de civilidad y jurídicas muy importantes. Y, por si fuera poco, pues la reincidencia, la reincidencia constante a sus pecados de omisión, a sus pecados de negligencia, de sus pecados de autoritarismo. ¿Sabe usted cuántos años tiene usted, como consecuencia de estos actos ilícitos, que pulgar en la cárcel? ¿No ha hecho la cuenta, presidente? Pues yo sí la he, ya la hice y me sorprendió, porque ya está usted casi llegando al nivel de la mataviejitas, que tiene 759 años de prisión, o bien a los jóvenes del bar Heben, que, pues ya saben ustedes que se incendió, causando muchos muertos, y que tienen una prisión de 520 años. Salvo estos dos casos, bueno, se llama que somos, se llama prisión vitalicia, todo esto. Pero fuera de estos dos casos, el tercero sigue usted, presidente, porque ya reúne 274 años de cárcel en total, 274 años de cárcel en total, sin registrar aquí lo que usted es responsable de la matazón por consecuencia de la pandemia. Con esto superaría usted, por mucho, los 300 años de prisión, 300 años de prisión. Esa es su herencia, señor López, esa es la vergüenza que usted no podrá superar. Esto es el atentado contra México más grave que ha realizado un presidente del ejercicio. Maldito sea. No me van a callar, y lo digo con cero que vos diga.